Para nosotros una actividad estratégica por las características demográficas de nuestra provincia de Buenos Aires, queremos industrializar y desarrollar cada vez más nuestro interior, generar arraigo, promover a los pequeños y medianos productores, sabemos la influencia positiva que está teniendo en la economía nacional este sector con los volúmenes crecientes de exportación y todo el trabajo de ustedes a cultura del esfuerzo del productor apícola realmente es lo que significa, porque en Argentina y particularmente en la provincia de Buenos Aires, el gran desafío es producir cada vez más para un mundo que día a día va a demandar más lo que nosotros estamos en condiciones inmejorables de ofrecer, todo lo que es la cadena agroalimentaria. El país federal se nutre de las cosas que no son visibles y la generación y la reconversión del destino productivo de la Argentina pasa por las economías regionales, pasa por cada una del desarrollo de las capacidades en las cuales podamos promover el arraigo, el valor agregado en origen y la posibilidad de rápidamente entrar en un proceso de inversión. En ese tenemos patria está la defensa del trabajo, la defensa de nuestros valores, la defensa de nuestra familia, la defensa de nuestros pueblos, porque tenemos que darle a nuestros hijos una Argentina en la cual puedan vivir mejor. Yo no tengo la menor duda que debatiendo, discutiendo, confrontando modelos de crecimiento, soñando con la promoción de la economía regional, soñando con un sector apícola que crezca podremos alcanzar estas metas. Yo quisiera con muchísimo orgullo decirle haciendo esto estamos haciendo patria. Así se va construyendo el otro modelo de país, es decir, acá el mercado no llega, acá solamente para poner de pie a los productores, para darle valor a las economías regionales tiene que llegar el asociativismo alentado por el Estado y el financiamiento de una tasa diferente. Entendemos y somos conscientes que la Argentina ofrece una amplia variedad de actividades productivas que muy pocas veces es ponderada desde lo comunicacional o hasta también desde lo institucional y político y este ministerio viene llevando adelante numerosas políticas activas en lo que hace a las producciones concretamente extrapampeanas y de economías regionales. Hoy tenemos aquí presentes el 50% de las cooperativas de la Argentina discutiendo y trabajando hace dos días con los técnicos de este ministerio, del INTA, del SENASA, como parte del Ministerio de Agricultura de la Nación. Así que el gran producto es el consenso de las políticas para llevar adelante, como lo venimos haciendo desde el año 2007 y profundamente ahora más aún en el año 2008 cuando se crea el Ministerio de Agricultura.